Gracias por acompañarnos ahora aquí en la entrevista en Canal 5. Les decíamos en la presentación que hoy vamos a hablar de política. Nuestra invitada, hace muchos años, que es militante, fue además ministra de Estado y ahora senadora de la República. Se la presentamos. Norma Lilian Quechichian García es senadora de la República por el sector Fuerza Renovadora del Frente Amplio, hija de Isaac Quechichian y Valentina García, nació en Montevideo el 2 de marzo de 1952 y tiene una hermana llamada Graciela. Su padre Isaac fue un inmigrante armenio que junto a su familia llegó al Uruguay en 1921 en carácter de refugiado, durante el primer genocidio al pueblo armenio. Quechichian milita en el Frente Amplio desde su fundación en 1971, llegando a ser edila por Montevideo, diputada y también senadora por esa fuerza política. Durante la dictadura militar, fue militante clandestina. Referente de la coalición de izquierdas en el área turismo, fue directora de esa división en la Intendencia de Montevideo en el periodo 2000-2005. En el año 2012, mientras tanto, fue designada ministra de Turismo por el entonces presidente José Mujica y ratificada por el doctor Tabaré Vázquez para su segundo mandato, cargo que ostentó hasta el 31 de enero de 2020, cuando renunció para asumir su actual banca en el Senado. A nivel personal, Lilian Quechichian está casada con Raúl Carlos González García, padre de sus dos hijos, Mariana y Leandro. Quienes la conocen, definen a Quechichian como una mujer sonriente, luchadora y ferviente hincha del Defensor Sporting Club, del cual participa incluso en su vida política institucional. Senadora, ¿cómo anda? Gracias por venir a la televisión pública. Bueno, agradezcamelo porque está jugando Defensor. ¿Ahora está jugando? Que usted valore que yo estoy aquí hoy sentada. Si no estaría ahí en la tribuna. Por supuesto. Capaz que le estamos dando una alegría. ¿Cómo le está yendo a su cuadro? ¿Bien o más o menos? Estamos mejor, no vamos cuartos, estamos cuartos ahora. Vivimos con el descenso, muchos dolores, pero estamos mejor, estamos mejor y con un gran técnico. Es una institución grande y que hace además un gran trabajo en lo social, ¿no? Defensor siempre se caracterizó por eso también. Sí, sí, sí. Es parte de su perfil y es parte de lo que también me gusta de ese club. ¿Sabe qué? Antes de meternos a hablar en otros temas políticos, quería preguntarle y contarle también a la audiencia de esta historia de su papá, Isaac. Armeño, él. Pero, usted corríjame, pero porque la producción, me asesoraba en esto, me decía que su papá cuando llegó acá a Uruguay, la pasó muy mal en el barco, viajes largos además, pero la pasó muy mal es que pasaban hambre, ¿no? O sea, y que usted fue criada, como muchos niños en Uruguay que decía, se come toda la comida del plato, no se tira nada. Y eso la marcó mucho también usted. Sí, sí. ¿Fue así entonces? Bueno, creo que muchos inmigrantes tenían esa cultura. Sí, vino 50 días del genocidio, ellos cruzaron el desierto, llegaron finalmente al Líbano. Mi padre amaba a los libaneses porque realmente le dieron refugio a muchos armeños, que muchos siguieron viviendo ahí. Hoy hay cuota para diputados armeños en el parlamento libanés, tan importante que es la colectividad. Y del Líbano vinieron, sí, en barco, casi 60 días comiendo prácticamente solo chocolate, tirando al mar los que morían arriba del barco. Fue muy duro. Era mi abuelo, mi abuela, dos tíos y mi padre. Y el día que llegaron al puerto de Montevideo, obviamente acá ya había algunos armeños, especialmente en el cerro, los recibieron. Y ese día, Leo, te digo la cultura de trabajo que tenía esa gente, mi abuelo agarró palillos de ropa, de madera, que era en ese momento, y salió a vender puerta a puerta, el día que llegó al Uruguay. Mire usted. Y después mi casa sí estuvo muy impregnada de la cultura del trabajo, es decir, que no se podía faltar, que había que trabajar, y que uno debía sostener a su familia. Y de, obviamente, lo que te ponían sobre la mesa, comerlos. Se comía sin chistas. Sufría con la polenta, sufría con la leche con nata, que me la hacían tomar igual. Pero me formó, me formó y lo agradezco. La verdad que esos valores los agradezco mucho. Le agradezco que nos haya contado esta historia, que es muy de la familia, muy íntima. Sí. Pero que también es un ejemplo, ¿no? Hoy en día. Sí, yo creo que sí. Para las nuevas generaciones también. Ahora parece que todo es más rápido. Realmente, en ese momento, los inmigrantes tenían que pelear mucho. Más, imaginate venir de Armenia, con un idioma que era incomprendido. Yo valoro mucho, realmente, el tesón que ellos pusieron. Y lo que le agradecían al Uruguay, al Uruguay vallista, decía mi padre, haberlos recibido como los recibió. Y después todos forjaron su futuro acá. Claro. Ellos llegaron en 1921. Sí, el genocidio fue en el 15. Ellos salieron, llegaron a Líbano cerca de fines del 16. Y después vinieron, eran oleadas que venían en barco. Algunos iban quedando en San Pablo, que es el otro lugar donde hay mucho armenio. Después en la Argentina, donde hay muchísimos armenios. Y bueno, algunos recalaban en Montevideo. Senadora, quiero empezar a hablar de política con usted. Está el tema de la custodia del presidente de la República. Está detenido, ahora está preso ahí en la cárcel de Florida. Primero su opinión. Vi en un Twitter suyo que puso que esto es un escándalo. Así lo define. Sí, yo creo que es un escándalo doloroso por la institucionalidad, por lo que afecta, no al presidente Luis Lacalle Pou, que obviamente lo afecta y él mismo lo ha demostrado, sino a la institución presidencial de la República. Y la verdad que como fuerza política tenemos muchas preguntas, porque además venimos de una sucesión de hechos que a nosotros nos dejaron un gusto muy amargo porque no pudimos profundizar en ellos. No terminamos de tener respuestas que nos conformaran. Primero, el hackeo a las computadoras donde estaba la base de datos de los pasaportes, el hackeo de identificación civil casi de 80.000 pasaportes. Fue un hecho para nosotros muy grave y la respuesta fue una respuesta poco seria realmente. Dijo, bueno, es culpa del Frente Amplio porque nos dejaron unas computadoras muy viejas. Realmente el ministro respondió sin saber lo que estaba diciendo porque no tiene nada que ver que la computadora sea vieja o nueva para hackear una base de datos. Después aparece todo el episodio Marcet, que también fue muy desgraciado, y que como ustedes saben nosotros quedamos con tres o cuatro preguntas centrales. Es decir, por qué él declaró que estaba en un hotel y estaba en la cárcel, por qué de las entrevistas del abogado, si el abogado tenía un poder que le permitiera hacer lo que hizo, por qué no salió en la valija diplomática. Para ustedes quedaron dudas de todo tipo entonces, aunque hubo interpelaciones, dos interpelaciones por ese caso, recordemos, ¿no? ¿Y ahora qué pasa con esto? ¿Quieren, para obtener responsabilidad política, qué hacen? Y ahora esto, que date cuenta, es un ascripto al presidente en un cargo que es muy importante, como es el jefe de lo que es la seguridad personal del presidente. Esa es una unidad que depende del pro secretario de la presidencia, ahí está la responsabilidad del grupo de seguridad del presidente. Y la verdad que hubo mucha ineptitud cuando se le acercaron los antecedentes, porque yo supongo que para cualquier trabajo, pero para uno de esta envergadura, de esta importancia política, el propio presidente dice, pongo a mi familia también en sus manos, debió recabar información. Pero el presidente sabía de las anotaciones que tenía este guardia, pero priorizó la confianza que tenía en él, ahora se está viendo traicionado, digamos. Al principio parecía que no sabía, que había dos listados, que le entregaron solo uno, siguen apareciendo datos, hoy aparece el dato de que estuvo preso en la cárcel de las Rosas. Ya había estado en el 2002 y también en el 2013. Entonces hay un conjunto de cosas que no nos cierran de cómo, de una falta de profesionalidad o de idoneidad y de preparación para este tipo de decisiones y vamos a tener que requerir respuestas. Senadora, mire lo que decía. Podemos recordar lo que decía el presidente de la República cuando se le preguntó precisamente sobre esta situación que se estaba dando con su jefe de seguridad y esta es la explicación que él daba. Me enteré por igual que usted por la prensa, no sé quién fue el que lo publicó. Nosotros cuando pedimos el legajo de Alejandro Asteciano no figuraban antecedentes penales, ninguno. El ex ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le había señalado a usted la situación que trabajaba. No sé dónde sacaron eso. Lo que sí es cierto, cuando empezó el gobierno, antes de empezar, obviamente hubo gente inteligente. Interesada en hacer saber algunas cosas, yo tenía la información correspondiente en la que había anotaciones y que no había antecedentes penales. ¿Hasta qué hora sale? ¿Por qué salen los antecedentes penales? Porque hay dos fichas, parece. Está la ficha que uno tiene acceso y después la otra ficha que está en los antecedentes penales. Bueno, si hubiera sabido, otro hubiera sido la situación. Y ahora ustedes van a, como Frente Amplio, van a buscarme, decía, responsabilidades políticas, pero me quedé pensando. ¿Ustedes tendrían que llamar al Parlamento a quien? ¿El ministro del Interior, por ejemplo? A ver, este... Pues no el pro secretario de la presidencia. Primero, esta respuesta que da el presidente para nosotros no es de recibo. ¿Por qué no? Primero, porque desde el 2020 públicamente había un conjunto de información sobre esta persona y esas 20 anotaciones, que desde el 2002, por fraude, por estafa, por receptación. Es decir, cosas serias para ser guardaespaldas de un presidente. Porque, además, la tarea de ser jefe de la seguridad no es solo cuidar al presidente. Es hacerse cargo, por ejemplo, de los mandatarios que visitan el Uruguay. Es decir, es una tarea de enorme responsabilidad. Entonces, que no se hubiera enterado nos parece realmente increíble. Pero aunque no estuvieran los antecedentes, porque es cierto que salen de la ficha a los cinco años, la del 2002 no estaba y la del 2013 tampoco, pero uno supone que para elegir un cargo de esa importancia, esas 20 anotaciones debieron jugar un papel y las debió ver y las debió considerar de otra manera. Más allá de la confianza, porque efectivamente era un hombre que había trabajado ya con su padre. Es decir, que venía un poco del riñón del herrerismo, sin ninguna duda. Pero, no sé, realmente a nosotros nos preocupa porque le ha hecho daño. También es raro que no le hayan dicho al presidente que tenía esos procesamientos. Que nadie le haya advertido, a nosotros nos parece increíble. Porque además, vuelvo a repetir, este ya no es un problema solo del presidente, es un problema del Uruguay, de la institucionalidad. Mire, Lucía, el Uruguay tenía un prestigio como ministra de Turismo, lo supe muy bien en su momento. La documentación uruguaya es una documentación muy valorada por su seguridad en el mundo. Entonces, estos episodios realmente nos mellan y tratemos de amortiguar todos los daños. Porque nosotros somos oposición, tenemos que controlar, vamos a seguir haciendo preguntas. Pero lo primero para nosotros es la institucionalidad, no es ganar la elección, es la institucionalidad. Le decía, para redondear este tema, ¿cómo se cierra el capítulo para el Frente Amplio? ¿Ya decidieron convocar a alguien al Parlamento? Porque me dijo que es el pro secretario de la Presidencia el que se encarga de la seguridad como autoridad, digamos. Pero, ¿a quién se convoca el Parlamento? ¿Al ministro del Interior? Bueno, todavía no tenemos definido el formato. No hay una gama muy grande o hay un llamado a comisión o hay una interpelación o hay un régimen de comisión general. Nosotros nos reunimos hoy, los coordinadores, tanto de diputados como yo que estoy coordinando el Senado con el presidente del Frente Amplio, en la medida en que vemos que siguen apareciendo datos nuevos y en la medida en que esta semana que comienza vamos a estar todos abocados a votar el proyecto de rendición de cuentas, vamos a esperar unos días para tomar la decisión. Y después decir en qué hacer entonces. Después vamos a decir, ¿con qué formato? Porque indudablemente el ámbito institucional, donde el Frente Amplio puede tomar alguna medida, sin duda es el Parlamento. Es en donde tenemos hoy un escenario para actuar. Para ustedes me decía que no son de recibo las explicaciones del presidente. No. No le convenció lo que dijo, no lo ven como que fue un error humano, si se quiere, más allá que él conocía el legajo a esta persona, lo toma como jefe de su seguridad y después lo traiciona evidentemente, ¿no? Porque lo que estaba pasando. Sí, no. Y además que tuviera, nos seguimos enterando que, por ejemplo, tenían acceso a la base de identificación civil. Yo no sé si valoramos, estamos calibrando la gravedad que tienen estas cosas. Sí, yo creo que a mí por lo menos no me conforma al Frente Amplio tampoco las respuestas que ha dado el presidente. Y vuelvo a repetir, no es una cosa con la calle POU, es una cosa con la figura del presidente de la República que a nosotros nos parece muy importante para el Uruguay preservarla. Y en ese sentido no vamos a dejar de utilizar las potestades que como oposición tenemos, pero sí con mucha responsabilidad por lo que está en juego. Le voy cambiando de tema. Usted como senador ahora está trabajando en el proyecto de rendición de cuentas. ¿Para el oficialismo es una rendición de cuentas equilibrada? ¿Usted cómo la cataloga? No, para nosotros es una rendición de cuentas que no da respuestas a muchos de los problemas que hoy tiene el Uruguay. Es decir, tiene la filosofía del gobierno que ha puesto todo su esfuerzo en el déficit fiscal, que no ha contemplado con la misma fuerza ni cerca al déficit. ¿Pero no está bien ir bajando el déficit fiscal? Está bien, pero ¿sabe cómo lo bajaron? Está bien sobre los hombros de todos nosotros, los trabajadores del Uruguay, los jubilados y los pensionistas. Porque los 700 millones de dólares que permiten bajar el déficit fiscal están sobre los hombros de los salarios que no se indexaron igual que la inflación. Y entonces está bien, pero después de la pandemia, en la pandemia y en la pospandemia, en el mundo entero nadie puso como prioridad el déficit fiscal porque realmente la afectación social de la pandemia, en el Uruguay, las fronteras cerradas, los comercios con mucho menos trabajo, con la gente en seguro de paro, si hubiéramos volcado eso al mercado interno, si hubiéramos aumentado los salarios, si hubiéramos ayudado un poco más a la gente, eso circulaba en el Uruguay. Pero son las diferentes miradas. Hay gente que dice, bueno, el mercado regula y yo tengo que ocuparme del déficit fiscal y nosotros pensamos que tiene que haber un Estado más presente. Hay acuerdo en la bancada oficialista, ayer se anunciaba en conferencia de prensa. Lo podemos ver, algunos detalles de los recursos, cómo se están distribuyendo, unos cuantos van para la universidad ahora, unos cuantos no, me corrijo. Se están poniendo recursos para la universidad, de la universidad se dice que es insuficiente. Vamos a escuchar al senador Gustavo Penadez y también al senador Manini Ríos y después seguimos hablando con la senadora Kenichá. Conocía seguridad, educación, salud, el Ministerio de Defensa Nacional son las áreas, así como también las políticas sociales y el deporte son las áreas que hemos intentado que sean atendidas con un incremento. Quiero en especial destacar unas partidas que se van a incorporar para el INISA, que estaba reclamando para poder atender determinados centros de atención en el interior y también para su funcionamiento, partidas para el correo, para el reparto de medicamentos a la orden de ACE, así como también partidas para la contratación de médicos especialistas y suplentes en sanidad militar, algo que realmente se está requiriendo urgentemente. Esas mejoras que mencionan los senadores del oficialismo, el Frente Amplio, ¿cómo se votan estos casos? En general se vota en contra, esto lo pueden votar a favor ustedes, les convence. Hay unos cuantos artículos que votamos a favor y hay muchos otros que sí que votamos en contra. Quiero decir, escuchando que como coordinadora he aprendido a calibrar el buen senador y la persona con la cual se puede dialogar muy bien, que es el senador Gustavo Penadez. Me gusta decirlo porque en estos momentos donde todo parece que es confrontación, nosotros hemos mantenido un diálogo muy correcto en el Parlamento y es una persona con la que se puede dialogar en forma permanente. El presupuesto, la gran noticia es que aparecen recursos para la universidad, pero no dicen que efectivamente se elimina el Fondo de Solidaridad, por lo tanto no es más dinero, sino que van a sustituir lo que tenía como fondos de disponibilidad, que eran esos 13 millones de dólares, no se van a reponer todos, que era el Fondo de Solidaridad, que la universidad los tenía para becas y también para la nueva Facultad de Humanidades, que va a estar ahí en el predio que la Intendencia de Montevideo le cedió, la calle Eduardo Acevedo, esa manzana grande, que yo creo que va a ser un aporte a una zona que se ha poblado de universidades, para la Facultad de Química. Y después hay el INISA, dice el senador Maninis. El INISA vino al Parlamento a decir, si ustedes no votan algo, el INISA deja de funcionar. No podemos seguir cumpliendo con las responsabilidades que tenemos. Entonces era obvio que de algún lado había que sacar algunos recursos, porque si no prácticamente una institución con la importancia que tiene el INISA. Si al INISA creo que le tocan 14 millones en esta nueva distribución. Bueno, es que si no, vuelvo a repetir, lo dijeron los propios representantes del Poder Ejecutivo que dejaban de funcionar. Hay una afectación al Instituto de Colonización. En estos dos años y medio, Lucy, usted sabe cuántas hectáreas compró el Instituto de Colonización. Doscientas. Nada. Nada. Pero era necesario comprar, porque capaz que tenía. Bueno, hay una lista de espera de gente que quiere ser colona muy grande. Entonces a nosotros nos parece que esas son las políticas proactivas que habría que tomar con los pequeños y medianos productores y no solo con los grandes. Hay además en educación y en salud mucho menos recursos de los que los propios servicios descentralizados pidieron. Y entonces algunos senadores del oficialismo dicen, tiene un perfil social. Tú decías el Mides o las políticas alimentarias. Es una cosa tan extraña que en este momento donde efectivamente todavía hay muchos hogares con problemas de alimentación y muchos niños. ¿Usted sabe para qué año ponen la mayoría de los recursos para el 2024? La emergencia alimentaria es hoy. ¿Por qué todos los recursos o la mayoría de los recursos van al 2024? No solo... ¿Del Mides, me dice? ¿Solo del Mides o de otra? No, de varios ministerios, de varios incisos. Y a nosotros, la verdad, eso nos resulta... Es un año preelectoral, me dice usted. ¿O me lo quiere decir y no lo está marcando? No, yo lo quiero decir que desde nuestro punto de vista la única explicación que puede tener es desplegar un carnaval electoral porque no hay otra. Ahora, el Mides también maneja que hoy ha duplicado las partidas que ellos dan, digamos, asignaciones familiares, también que es BPS. Y está el tema de las ollas populares. Vio que las ollas populares no le están dando información a las autoridades. ¿Por qué cree que está pasando eso? El Mides tiene, digamos, el ministro actual fue diputado, fue un diputado muy perseverante con el Mides de nuestros gobiernos, tan perseverante que se metía dentro de los refugios del Mides, digamos, hizo mucha cosa de mucha visibilidad. Y lo que criticó durante todo el tiempo fueron las transferencias monetarias. Bueno, hoy el Mides está enamorado de las transferencias monetarias. Todo lo demás que era aquello de darle, enseñar a pescar, que eran todos los proyectos colectivos que había en el territorio, jóvenes en red, Uruguay trabaja, Uruguay crece contigo, se han eliminado. Han puesto algunos facilitadores, es decir, lo colectivo dejó de estar. Entonces, sí, pueden haber aumentado, porque además la pandemia obligó y además hubo recursos para atender la pandemia. Le preguntaba también por qué las ollas no dan esta información. Ahora voy a eso. Las ollas populares son una respuesta de los vecinos, comunes y silvestres, que además de hacer otra cantidad de cosas, se han dedicado a tratar de ser solidarios con sus otros vecinos que realmente no tienen para comer, porque nadie va porque quiere una olla popular. Ese es un trabajo que debería hacer el Mides. La coordinadora dice que varias veces tienen la información de cuántos platos, y obviamente no se necesita tener mucha información para saber cuántos días funcionan, pero es una tarea que debe hacer el Mides. Si uno además de cocinar, además de estar ahí al pie del cañón, además de prender el fuego, además de compartir con sus vecinos, tienen que hacerle un trabajo administrativo, no parece lógico. Lo que pasa es que la coordinadora de Ejeces Populares también mencionó que no deban dar esa información por una decisión política. Bueno, eso si es así yo no lo comparto, pero creo que más que nada tiene que ver con, capaz que la decisión es política, no política partidaria, sino que es política de decir esto lo tiene que hacer el Estado, no lo tenemos que hacer nosotros y por eso no lo vamos a dar. Pero de cualquier manera el Mides tiene mucha información, no más con tener las personas, los coordinadores territoriales que hubieran cumplido mínimamente su tarea, hubieran relevado todas las ollas populares que hay en el país, especialmente en el área metropolitana. Oficialmente dice que hay menos gente yendo a las ollas populares, se puede tomar como una noticia positiva, no debería haber ollas populares, sino parte de una cuestión sana, pero en esta realidad que hay hoy, digamos, oficialmente dicen que hay menos gente yendo a las ollas populares, se están sirviendo menos platos, pero como del otro lado no se da la información, se genera esto que estamos viendo, donde quedan dudas, o se generan suspicacias también. Creo que es muy dispar, creo que es muy dispar, en algunos lugares puede haber menos presencia de la gente pidiendo el plato en la olla popular y en algunos lugares indudablemente hay una presencia mayor, especialmente de mujeres y niños, mujeres que además son las que sostienen las ollas populares, realmente en un trabajo heroico cualquiera que se haya acercado una olla popular, yo lo he hecho, tanto como colaboradora como asistiendo, se da cuenta del trabajo inmenso que hay ahí. Senadora, le quiero preguntar por el caso de Germán Cardoso, fue ministro de Turismo, usted fue ministra de Turismo muchos años, como ocho años creo, ¿no? Fui, los 15 años de gobierno fui subsecretaria 7 y 8 ministros. Ahí está. Le pregunto por Germán Cardoso porque está esto en la justicia, ministro de esta administración, digamos, que después lo sacaron, pero ustedes presentaron, o sea, ampliaron la denuncia, ¿tienen nuevos elementos? ¿Qué es lo nuevo ahí para ampliar una denuncia? Yo le voy a contestar, Lucy, lo que contesto en todos lados. Yo, Lilian Ketichan, no voy a opinar sobre el tema Germán Cardoso porque estoy involucrada, porque a su vez él nos denunció a nosotros, por suerte el fiscal archivó el caso, la bancada del Frente Amplio sí, aportó nuevos elementos, pero yo estando en la justicia voy a esperar a que la justicia actúe y no voy a dar ninguna opinión previa. Bueno, la vamos a consultar después entonces. Sí, con mucho gusto. Y le quiero preguntar también, nos quedan unos minutos nada más, estoy viendo el reloj allí abajo en la pantalla, sobre Sebastián Agobián. Este hombre, bueno, integra la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, director de Internacionales de la Intendencia de Montevideo y en sus vacaciones, es bueno aclarar esto, en sus vacaciones se fue para Rusia y los territorios ocupados o los territorios invadidos, digamos, ahora por Rusia y en Ucrania. Esto generó también un conflicto internacional, Ucrania de inmediato respondió, acusa a Uruguay de participar de un crimen colectivo, el Frente Amplio le está diciendo que no envío a este hombre, la Cancillería también sacó un comunicado tratando de aclarar esto. ¿Cómo usted, qué lectura hace política de esta situación de Agobián? Cuando venga, ¿qué van a hablar con él? La misma que hace el Frente Amplio. Primero, lo de conflicto internacional me parece un poco exagerado, pero bueno, vamos a aceptarlo. Agobián está en un viaje personal, no representa al Frente Amplio, en la mesa política quedó muy claro que tampoco representa Asamblea Uruguay, en lo personal creo que fue muy desgraciado que justo en este momento estuviera ahí y comparto con el presidente del Frente Amplio de que vamos a esperar que él vuelva, no vamos a seguir opinando hasta que él no vuelva, hasta escucharlo, pero realmente el Frente Amplio tiene una postura clarísima condenando la invasión de Rusia, condenando la ocupación de esos territorios y obviamente es inaceptable un referéndum en un territorio ocupado y organizado por los propios invasores. Eso tiene toda nuestra opinión en contra. La presencia de Agobián en este momento, como usted dice, capaz que es una coincidencia que fue para ahí, para esa zona, queda como que puede estar respaldando ese tipo de referéndum, ¿no? No lo respaldamos, no lo respaldamos, no está en nombre del Frente Amplio y creo que es desgraciado si en este momento está en ese lugar. ¿Cuál es la relación con el gobierno del Frente Amplio hoy? ¿Cómo lo está viendo? Le pregunto porque vio esa reunión, pedía por Fernando Pereira, para bajar un poco los decibeles de la discusión, capaz que se estaba yendo un poco de tono. ¿Hoy cuál es el... cómo se llevan con el gobierno? ¿Cómo es? Bueno, nosotros en el departamento tenemos un diálogo que a veces se ha hecho, se ha tornado dificultoso porque indudablemente hubo al inicio del gobierno un ninguneo muy grande a nuestra fuerza política que llegó al extremo de que el presidente de la República se preguntara qué era el Frente Amplio. Nosotros lo vivimos como un agravio realmente porque somos una fuerza de 51 años, porque gobernamos 15 años y ninguna de las catástrofes que se anunciaron si gobernaba la izquierda sucedieron, fuimos respetuosos de la democracia, fue un país que creció, nosotros creemos que hicimos un gobierno que avanzó en muchos aspectos. Fue el principio muy dificultoso y creo que siempre hay que hacer esfuerzos para dialogar porque esa es la democracia, pero hay que saber aceptar las críticas que a veces parece que a este gobierno le cuesta un poco. En las redes están bravos a veces también los políticos. Pero en las redes es un mundo que uno no puede hacer política o tomar decisiones políticas por las redes porque es un mundo pequeño y sí, muy violento, muy agresivo, muy anónimo. Es decir, uno no sabe a veces quién está insultando, pero yo estoy hablando de la alta política, no de esas cosas. Me quedaron cantidad de temas para seguir hablando, pero se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Otro día seguimos. Con mucho gusto, encantada. Se viene la reforma educativa, la reforma de la seguridad social que ustedes tienen que discutir ahí. Capaz que algún día podemos hablar de los conflictos que no tienen prensa, como la invasión de Azerbaiyán, Armenia, en estas horas. También, también. Me gustaría poder tener la oportunidad. En el informativo estamos dando esa información. Lo sé. No le digo a diario, pero sí la estamos siguiendo. Lo sé, lo sé y lo agradezco. Senadora, gracias por venir. Buenas noches. Que pase usted bien. Gracias. Amigos de ustedes también, me despido. Han sido más que amables. Como siempre les digo, buenas noches. Gracias.